Gracias al inicio de la temporada de lluvias, distintas presas claves de México han recuperado sus niveles de almacenamiento, así como la recarga de diversos mantos acuíferos. Las precipitaciones no solo contribuyeron a la recuperación de los embalses, sino que también recargaron los mantos acuíferos a largo plazo. Este fenómeno fue especialmente beneficioso para los agricultores, ya que aumentó la capacidad de riego disponible para sus cultivos. En Jalisco, de acuerdo con el monitoreo de presas de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, hasta el corte del 5 de julio, el lago de Chapala se encuentra al 36% de su capacidad y la presa Calderón continúa al 19%, peligrando dejar de operar debido a su bajo nivel. En la región de Altos Norte existen casos críticos como la presa El 40, ubicada en Lagos de Moreno, que reporta solo un 14% de almacenamiento. La presa de Garabatillos, de igual forma ubicada en el mismo municipio, se encuentra también en un porcentaje delicado con un 22% de llenado. En la región de Alto Sur, las presas se mantienen en niveles debajo de su promedio en temporales pasados. A pesar de las lluvias que trajo el inicio del temporal, la presa de El Salto se encuentra en 62% de su capacidad. En comparación, la presa de La Red presenta un ligero aumento con un nivel de 40% de llenado. Por su parte, los gigantes, ubicada en el municipio de Cuquío, se mantienen el 57% de llenado. En el municipio de Yagualica, la presa de El Estribón presenta el nivel más alto de almacenamiento de toda la región de Los Altos, con un 79%. Por último, en Tepatitlán, a pesar de las recientes lluvias en el municipio, la presa de El Jigüite tiene un porcentaje de llenado de cerca del 52%, con un aproximado de 5 metros 74 centímetros, para que comience a tirar agua por la cortina. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Cintia Jiménez de León.